nakamas 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 nos vamos a japón pero no nos vamos metafóricamente hablando ni virtualmente online no 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 estamos hablando de algo de verdad algo serio algo empírico algo que va a ser físico nakamas y si la primera cosa que os habrá venido a la cabeza habrá sido algo del estilo joder quinto pero cómo vamos a hacer un viaje a japón estando ahora en plena pandemia si además ahora japón tiene las fronteras cerradas etcétera etcétera problemas problemas más problemas sé que ahora mismo se estarán saliendo muchísimas preguntas y durante el vídeo os irán saliendo más seguramente la intención de este vídeo es quitaros la gran mayoría de dudas y el escepticismo vale porque claro es imposible ahora mismo en estos momentos pensar en un viaje pero no estamos hablando de viajar hoy estamos hablando de viajar bastante más adelante así que escuchad todo y en caso de que se quede alguna duda aún así os dejaré el contacto de la agencia de viajes con la que se van a resolver todos los problemas que tengáis nakamas es más vamos a empezar el vídeo con buenas noticias vale nakamas y es que japón ya ha dado el visto bueno a los vuelos ha dado visto bueno a los hoteles a las entradas los guías ya están preparados la agencia está ready preparada ya que para que podéis inscribiros en la descripción al viaje pero antes de todo eso quiero aclarar unas cositas vale lo primero de todo el vuelo el viaje va a ser en septiembre y lo primerísimo de todo obviamente no se puede garantizar al cien por cien que vaya a salir el viaje pues porque de aquí a septiembre lo más probable es que todo mejore de hecho hay unos juegos olímpicos en japón de por medio en verano todo pinta bastante bien para septiembre y seguramente salga el viaje ahora obviamente existe una pequeña posibilidad dios quiera que no pase pero existe de que no salga en este caso aclarar ya desde el principio que el dinero no lo vais a perder se os va a dar dos opciones en caso de que se aplace que repito es muy poco probable uno que se nos devuelva el dinero de la reserva o dos que tengáis el derecho a mantener la plaza y podéis viajar igual igual a japón para cuando se aplace cancelar no se va a cancelar como mucho se aplaza una vez aclarado todo esto y quitado todo el escepticismo negativo que puede entrar dentro de nosotros obviamente por los tiempos que vivimos vamos a entrar ya al contenido del viaje nada más porque me cago en la leche es un viaje que hemos organizado la agencia de viajes spain travel suite y yo el tito quinto un viaje programado exclusivamente para nosotros para los fricazos de one piece y del anime pero que también queremos ver ahí sus templos japoneses y sus cositas vale este viaje cuando va a ser va a ser en septiembre de este año de 2021 del 18 de septiembre al 29 es decir 12 días 11 noches ahora más adelante voy a entrar en los detalles del propio viaje pero antes de todo quiero aclarar que esto no es un sorteo no es algo que te toque aleatoriamente esto es un viaje que tú tienes el derecho a reservarlo y una vez lo pagas una vez pagas la entrada porque no se paga todo de golpe para eso ya pues cuando se acerque el viaje para ser el resto pero tú pagas una señal ahora en cuanto te inscribas para garantizar tu plaza en ese viaje son 30 plazas son 30 los nakamas que podéis venir conmigo y una vez tú rellenas el formulario que tenéis repito en la página web en la descripción ahí mismo lo primerísimo de todo eso que tenéis es donde tenéis que inscribiros vale ahí os apuntáis metéis datos os llamarán de la agencia y ahí confirmaréis los datos la información y demás y a raíz de ahí el viaje vuestro nakamas explicado una vez un poco lo que es toda la coraza de la idea del viaje vale creo que ya ha quedado claro que es un viaje no es un sorteo tienes que hacer una reserva de antes y pagar una pequeña señal que es la parte del viaje o sea luego se descuenta del precio del viaje no es un precio aparte todo eso y las dudas que podéis hacerlas a la propia agencia todo en la página web de la descripción una vez aclarado todo esto vamos nada más al viaje que vamos a hacer el día en el viaje que existe el viaje pues con una cama es que nos vamos a japón nos vamos a japón es un viaje como acabo de mencionar que mezcla nuestros gustos por el anime y por one piece en especial y por la cultura japonesa vale ahora más adelante enseñaré todo el itinerario pero primero voy a explicar qué contiene este viaje es decir tú cuando pagas tracata que te viene el viaje pues bueno te viene escuchar porque te elita los vuelos ida y vuelta madrid tokyo con escala en zurich eso lo primerito de todo el vuelo lo tenéis garantizado dos maletas de 23 kilos vale una para la ropa y otra para las figuritas básicamente así ese es el mapa mental que me he montado yo cada uno lo lleva como quiera yo voy a ser uno para ropa y otro entero para figuritas las 11 noches de hotel en una zona bastante céntrica de tokio el nombre del hotel lo tenéis también nakamas en la página web todas las tarjetas de bono transporte y demás que necesitemos ya sea de metro o de autobús para movernos por todo tokio todo lo que está programado en la guía todo eso lo tenemos dentro del precio nakamas también tendremos dos guías experimentados que nos guiarán pues hombre es lo que hacen los guías por todo nuestro itinerario y luego a la tarde tarde noche nos dejarán total libertad para que nosotros podamos hacer lo que queramos visitar por nuestra cuenta cualquier cosilla y demás también están incluidas todas las entradas a los museos y demás sitios que tenemos pensado visitar dentro de este itinerario algunos ejemplos que os suenen el museo ghibli por ejemplo creo creo que os suena el museo ghibli no o la tokio tower también bastante conocida nuestros guías tendrán básicamente un router wifi pues con el que nos moveremos y cuando estemos junto a ellos tendremos wifi por la calle también gracias a ese router y además de ello también un seguro que entre muchísimas enfermedades cubre también asuntos de kobe es decir estamos todos muy bien preparados protegidos tanto por el seguro como por la agencia que la verdad que se lo ha ocurrido muchísimo y se ha preocupado porque todo esté perfectamente en orden en gran resumen una vez esté pagado el viaje nakamas lo único que tenemos que hacer es tener paciencia porque luego llega el viaje nos plantamos en tokio y el único dinero que vamos a gastar va a ser en comida y en figuritas y ahora vamos a entrar en lo que vamos a hacer en el viaje en tokio a qué sitios vamos a ir lo voy a explicar un poco a grosso modo de acuerdo nakamas no voy a entrar ahí absolutamente detalle por detalle todo eso está en la página web también o sea os aconsejo que una vez terminéis de ver el vídeo y estar al tanto de todo vayáis a la web porque está todo muy bien explicado resumido y tenéis el contacto para cualquier duda que tengáis nakamas que los de la agencia responderán súper rápido lo primero de todo lo que seguro que todo el mundo está dispensando todos los que conocéis un poquito de japón pues ahora vamos a ir estando en japón cómo no vamos a pisar aquí habar a nakamas el templo el barrio por excelencia otaku de japón y prácticamente o sea de todo el mundo es el barrio es nuestro barrio la de figuritas que van a caer en ese barrio bueno que barrio a ver se le llama barrio pero de barrio tiene lo que yo te diga visitaremos también shibuya que se trata básicamente de una región de tokio pues que también está centrada en el ámbito comercial y de entretenimiento como aquí jabara pero que también tiene uno de los mayores parques naturales yo yo mitaka y nakano también vamos a ver y ojido aquí porque si tuviera que destacar cosas serían dos en concreto una es el museo ghibli creo que como he dicho al principio casi todo el mundo conoce el museo ghibli y toda la magia que puede haber ahí dentro pues la entrada está incluida dentro del precio nada más y lo visitaremos y la otra cosilla destacar de esta zona es nakano broadway nada más que diréis que es la cano broadway es un centro comercial de anime y manga o sea vosotros imaginaos vale en vuestra ciudad del centro comercial que hay en vuestra ciudad pues imaginaos entrar y que en vez de usar hay un verska haya una tienda de figuritas de one peace otra de dragon ball y otra en pokemon pues nada más eso existe está en japón y lo podemos ver también vamos a ver sin yucu nada más que me imagino que no conoceréis lo que es la gran mayoría pues como yo lo desconocía hasta antes de programar este viaje pero no os voy a explicar porque una imagen vale más que mil palabras y esto nada más es la parte metropolitana la cual visitaremos y también tenemos sin yucu espera que no me acuerdo del nombre cosa más sin yucu go en vale que repito una vez más una imagen vale más que mil palabras estas dos cositas las vamos a visitar y que bukuro también es un destino bastante recomendado y por qué porque es algo bastante diferente ya que está enfocado es también una zona muy enfocada a manga y anime pero para el público femenino nakamas no todo puede ser sonen no todo puede ser golpes y acción también hace falta un poquito de soyo además en esta zona también están los famosos milky way café algo bastante típico de japón y que tenemos opción a ver si queremos y yo en lo personal pues tengo muchas ganas y creo que me apuntaré a ello recordad nakamas que todo lo que estoy diciendo es a nivel superficial o sea estoy diciendo las cosas algunas de las cosas principales de cada sitio al que vamos a visitar pero que no es ni mucho menos todo ahí en plan súper concreto o sea habrá más cosas que no estoy mencionando hay más para visitar hombre que se ve más nakamas son 12 días 11 noches como para no visitar en todos esos días lo siguiente que tenemos en la lista es minato y no minato el de naruto sino minato donde dentro de minato concretamente visitaremos odaiba que es una isla artificial que se creó que tiene acceso desde un puente que bueno es gracioso porque minato es puente vale en japonés entonces pues bueno accedemos a un puente para ir a esta isla artificial está montada valiosa no es natural y también tendremos el placer de ver kyoko que viene a ser básicamente una zona donde hay un templo imperial súper antiguo que está ahí sigue ahí nakamas cuidadísimo y vamos a poder echarle un ojito de cerca otro sitio guinza guinza no suena a guinza no pero si os digo la tokyo tower eso igual ya no suena más no la torre de tokyo yo diría que es uno de los lugares más emblemáticos de tokyo sobre todo para los otakus y fans de one piece porque dentro de la tokyo tower está la parte dedicada exclusivamente a one piece que por el tema de la pandemia cerraron una parte otra no es lo que me han explicado pero aún así a saber porque puede ser que vuelvan a abrir todo en completo para septiembre teniendo en cuenta que por medio está verano juegos olímpicos turismo 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 así que mantengamos las esperanzas pero dentro de la tokyo tower está la one piece tokyo tower así que cuidadito con eso porque también lo visitaremos y en el propio guinza visitaremos vale visitaremos a zoyoyi también que es otro templo de estos tan bonitos japoneses que de hecho tiene de fondo a la tokyo tower y para terminar la zona de ruteo itinerario tenemos a kamakura que ni mucho menos por ser el último es el menos importante yo diría que es la parte más zen de todo el trayecto y tranquila por lo que más se caracteriza esta zona es por este pedazo de muda gigante enorme que está ahí en todo el medio entre muchas cosas aquí veremos churugaoka por ejemplo que viene a ser básicamente un santuario japonés también veremos gokura kuji que es otro templo japonés y daibutsu 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 nakamas es que el japonés todavía le lleva un poco flojo y daibutsu que viene a ser el buda que os he enseñado antes todo esto por la misma zona una región que debe ser todo puro estilo zen y súper tranquilo humano chan la youtuber de anime me imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis hizo un viaje súper parecido a este con la misma agencia de viaje y todo salió súper bien la experiencia fue brutal es más hay muchísima gente que está repitiendo el viaje primero fueron a tokio y este año van a kioto y muchísima gente apuntándose y repetir el plan porque fue una experiencia maravillosa y mágica no lo digo yo lo dice la gente y de hecho por si queréis haceros un poquito a la idea de todo el sistema os dejo también en la descripción justo debajo de la página web para la inscripción la información y demás el vídeo blog que hizo umaru chan sobre este viaje a tokio para que podáis ir ahí haciéndose un poco la idea y que os entre el picorcito y claro tener en cuenta que no he entrado en todos los detalles obviamente un viaje de 12 días son muchas 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 horas que vamos a estar por las calles de japón por las zonas zen de los templos por los barrios los centros comerciales otakus o sea son muchísimas cosas que obviamente no puedo explicar aquí pues porque no sé tampoco qué va a pasar positivamente hablando por ejemplo umaru en su momento algo que decidieron hacer y que nosotros también tendremos opción es en esta zona de templos japoneses que nos vistan básicamente como samuráis dar paseos por la zona de los templos y demás vestidos de samuráis y todas algunas cosas guapísimas y de locos que salen ahí al momento y obviamente no entran en el itinerario pero nosotros tendremos la oportunidad de hacer repito nakama son muchas horas de muchos días y una vez explicado todo el viaje vale ahora quiero entrar en las condiciones del viaje porque obviamente es un viaje que no te vas al pueblo de ala o sea te vas a japón vale o sea traspasamos fronteras y fronteras o sea es un viaje que requiere cierta seriedad entonces vamos con las condiciones lo primero de todo los menores de edad es decir menores de 18 años no pueden viajar pueden cumplir justo un día antes si pueden cumplirlo pero en el propio japón tienen que tener ya la mayoría de edad y tampoco pueden venir acompañados de adultos son las condiciones que han puesto en la agencia nakamas y son así no pueden venir menores de edad el pasaporte en regla pero vamos o sea esto no por condiciones de la agencia esto porque pues para viajar tienes que tener el pasaporte en regla actualizado y que no se te caduque a las dos semanas de haber vuelto de japón tiene que tener un tiempo un tiempo larguito de pasaporte vale y de hecho yo tengo que renovarlo puedo hacer el viaje aunque no sea de españa es decir si soy de latino américa de italia de madagascar o de la antártida pues sí puedes hacerlo este viaje no entiende de fronteras en ese aspecto pero eso sí el viaje sale de madrid es decir tú si eres de latinoamérica y quieres viajar con nosotros tienes que estar en madrid el día del vuelo las habitaciones serán compartidas por parejas es decir las habitaciones irán de dos en dos y vosotros podéis elegir con quién nos emparejáis y si no tenéis acompañante pues la agencia se encargará de juntarlos vale siempre del mismo sexo no van a juntar a no ser que sea voluntad propia una mujer y un hombre y además de eso también puedes tener opción a tener tú tu única habitación individual para ti pero eso es pagando un pequeño plus y la última condición que no es condición sino más bien recordatorio recordad que en todo momento una vez hagáis la reserva del viaje la primera señal es decir la primera parte pagada del viaje vosotros ya tenéis la garantía de que vais a ir a japón y en el pequeño y poco probable el caso de que se aplace porque cancelar no se cancela como mucho se aplaza como os he dicho antes tendréis las opciones o de que os devuelvan el dinero y se cancela vuestra plaza o tenéis derecho sin ningún coste de más a mantener la plaza para el viaje allá cuando se aplace tenemos ya el sí de japón es decir que aunque estén ahora cerrados en septiembre es muy probable que todo haya cambiado y salga adelante sin necesidad de aplazar nada y esas serían las condiciones y una vez explicado el viaje y las condiciones me gustaría que ahora me escucháis vale porque esta es mi opinión a continuación lo primero obviamente no va a ser un viaje que es barato nakamas no vamos a ir de rollo mochilero buscando airbnb y pisos de alquiler baratos pues para justo pasar la noche y que no haya ni una ducha no vamos a mirar los museos desde fuera mira qué bonito ojalá estar dentro vale o sea es un viaje que está preparadísimo todo entra dentro del viaje pagado o sea los vuelos lo que os explicado antes el bono de transporte los guías un seguro de que cuesta una pasta vale y se ha conseguido reducir un montón el coste o sea la agencia ha ajustado muchísimo el precio para que no sea un precio desorbitado por lo por todo lo que vamos a tener en lo personal bueno creo que se me ha notado durante el vídeo pero estoy súper hypeado con este tema porque creo que es algo que es una oportunidad única o sea que te dejan en bandeja un viaje a japón y que entiendo que muchos de vosotros ahora mismo tengáis como ese escepticismo esa pequeña duda pues por el tiempo que estamos porque llevamos más de un año casi como más de un año no pero prácticamente un año casi sin poder viajar y nada y es como que no vemos un futuro a medio plazo a corto plazo en el que podamos salir pero eso es por el modo que tenemos ahora mismo o sea una vez consigues salir de ese escepticismo te das cuenta de que realmente de aquí a septiembre las cosas habrán cambiado muchísimo y es que además es que repito la agencia se ha preocupado muchísimo por estar todo en regla o sea se ha preocupado porque todo esté correcto y que sea todo perfectamente seguro incluyendo el propio seguro de kobe dentro del precio japón nos ha dado el visto bueno absolutamente a todo en caso de que en caso de que no salga el viaje se aplaza y tú mantienes el derecho a utilizarlo y además nakamas es que españa está peor que japón o sea quiere decir el problema está en españa no está en japón en japón están bastante mejor así que lo dicho nakama si queréis cualquier tipo de información especialmente detallada y demás no vayáis a donde mí porque yo no voy a saber contestar o sea prácticamente todas las dudas vale tenéis el contacto en la descripción en la página web tenéis ahí un correo un teléfono podéis llamar preguntar sin ningún tipo de miedo por absolutamente todo y ahí tendréis las respuestas o sea os darán las respuestas de todo porque está todo muy preparado ya o sea llevaba teniendo lo callado bastante tiempo pero ya de hace mucho que se lleva preparando este viaje y está todo estructuradísimo una vez rellenéis el formulario de la página web que es un formulario muy sencillo no hay que meter datos bancarios nada por el estilo una vez hagáis esa reserva desde la agencia os llamarán para confirmar la información y a partir de ahí sí que sí proceder a la reserva y nakamas la plaza es vuestra recordad que solamente son 30 plazas vale no son plazas infinitas seguramente acaben volando porque son 30 no son 100 no son 200 son 30 y una vez hecho todo eso nakamas solamente queda tener paciencia porque japón nos estará esperando con los brazos abiertos para que visitemos el lugar en donde nació nuestra historia nuestra gran historia como es one piece donde nació el editor es decir hechiro oda su autor y donde es que es que madre mía el hype madre mía lo dicho espero que os haya interesado el vídeo que estéis ya planteando desde ya el apuntaros tenéis todo ahí en la descripción como os he dicho pero nakamas es que se viene o sea esta esta oportunidad es que es es única o sea no suele pasar así que muchísimas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición tanto yo como la agencia para cualquier cosita un saludo nakamas y nos vemos si no es ahora nos vemos en japón adiós nakamas